A mi chota le gustaba Se ha engoloteadito compadre Se ha engoloteadito compadre Se ha engoloteadito Por eso que ya te he mojado, sudado Su vestidito compadre Su vestidito Le gusta bailar a pegar Al ritmo de la tambora Es ese sabor de mi tuba Lo que mi chatita dora Le gusta bailar a pegar Al ritmo de la tambora Es ese sabor de mi tuba Lo que mi chatita dora Cada vez que la llevo voy a dar Me rosa y me raspa compadre Me rosa y me raspa compadre Mi botina es nuevo Compadre no vayas con ella compadre Bonito relevo compadre Bonito relevo Y le gusta bailar a pegar Al ritmo de la tambora Es ese sabor de mi tuba Lo que mi chatita dora Le gusta bailar a pegar Al ritmo de la tambora Es ese sabor de mi tuba Lo que mi chatita dora Al ritmo de la tambora Que me mira a mi suegra bailar Se engoloteadito compadre Se engoloteadito compadre Se engoloteadito Que regaña a mi chatita La siente y me dice Ven, venga a ser yernito compadre Venga a ser yernito Y le gusta bailar a pegar Al ritmo de la tambora Es ese sabor de mi tuba Lo que mi chatita dora Me gusta bailar a pegar Al ritmo de la tambora Es ese sabor de mi tuba Lo que mi chatita dora El ritmo de la tambora Gracias.